Si volteas a ver el plantel, el plantel es muy extenso, hay demasiada competencia y hay muchos jugadores, se ha mostrado tanto en Liga como en Copa, que cualquiera que esté va a entrar a suplirlo, va a ser de la mejor manera. Hay 11 titulares en Liga y 11 titulares en Copa, que si los cambias de torneo creo que se irá igual, todos tienen creo que el mismo nivel, se ha venido mostrando la competencia interna que ha venido creciendo y eso ha mejorado el nivel del equipo. Sabemos que dejamos de hacer cosas el partido pasado contra Morelia y eso a lo mejor nos causó no haber podido ganar el partido, pero bueno, hoy estamos en segundo, pero bueno, ya va a venir al siguiente partido para volver a pelearse allá arriba. La verdad nunca me he enfocado mucho en el arbitraje, hay veces que se equivocan para tu lado y hay veces que se equivocan para el otro, entonces yo creo que ahí no te debes de meter. La verdad hay jugadas que son muy difíciles y que solo en repetición te das cuenta que se equivocaron, entonces la verdad nunca me he metido en ese tema, hay que preocuparnos más bien por lo que hagamos y dejamos de hacer dentro de la cancha y enfocarnos en salir a ganar el partido nada más y dejar que el árbol trabaje lo suyo. Gracias. 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 Gracias.